He presentado dos fichas, que corresponde uno al enrocado y el otro a lo que es el mantenimiento del puente nazareno, que ya el COER, el gobierno regional, ha enviado a un ingeniero supervisor a verificar el puente, entonces han determinado que sí se necesita el mantenimiento de todo el puente. Dos perfiles técnicos han sido entregados al COER para que puedan priorizarse dos obras como parte de los trabajos preventivos para Santiago de Cao, ante la probable intensificación de lluvias. Lo que nos preocupa es la zona del río Chicama, la parte que le toca a Santiago de Cao, al litoral de Santiago de Cao, donde se prevé que se enroque toda esa parte. Ya hemos presentado la documentación, las fichas, estamos a la respuesta de esto para que se empiece a hacer enrocado y las zonas más vulnerables, como puede ser el inicio al costado del lugar de Sumanique, el centro pueblo de Sumanique, Nepen y la protección parte del puente nazareno. Por el momento no hemos tenido ninguna información, sí estamos en coordinación con el COE provincial de Ascope, en reuniones constantes y cambio de información para ver algún rezago, ya que está habiendo algunas lluvias y está llegando agua, pero está por dentro o debajo de su promedio. Del mismo modo, ante la llegada de provisiones, el local que sirva de almacén ya no puede ser provisional, por lo que se maneja la construcción de este en el estadio de Cartabio. Según el movimiento, el mando indécit y la ley de la creación de los COE, necesitamos un almacén para tener toda la ayuda ambientaria y la ayuda de primera respuesta en caso de emergencia. La Municipalidad Distrital de Santiago ha previsto construir un ambiente para poder almacenar toda la ayuda que se tiene y la ayuda que posiblemente pueda llegar en caso de desastre. Y ayer hemos visitado un espacio en el estadio para la construcción de este ambiente. ¿Cuáles son las exigencias que está solicitando INDES? Un ambiente grande, seguro y que tenga vías de acceso, que esté cerca a las avenidas y a los lugares donde pueda salir inmediatamente, los vehículos y todo eso. Entonces, el estadio es una zona segura, cuenta con un guardián, se van a colocar todas las medidas de seguridad y estamos justo a la salida para poder ir a las otras localidades como Chiquitó y Santiago. ¿Dónde ha estado ubicado? Bueno, ha estado albergado temporalmente aquí en la Casa de la Cultura, en el segundo piso. Entonces, vamos a trasladar cuando se construye el almacén en el estadio, en el ambiente del estadio. Recordemos que en el plan de contingencia está estipulado que el estadio es el helipuerto, en caso de emergencia, es el puente aéreo que se va a realizar con la ciudad de Trujillo o con la ciudad de Lima. ¿Qué características va a tener este almacén? Es un ambiente de 150 metros cuadrados aproximadamente, con la capacidad de albergar todo lo que es la ayuda para más o menos un promedio de 100 personas, con todos los colchones, todas las ayudas que se pueda recibir. Como se sabe, Santiago de Cau fue afectado por las intensas lluvias del último niño costero, por lo que acciones preventivas se avecinan para que la historia no se vuelva a repetir. Gracias. 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 Gracias.